hola a todos amigos bienvenidos a este nuevo vídeo os quiero mostrar la figura de yoda con ropa de tela vale y pues como os digo o sea no sé cómo cómo se llama vale ni bueno aquí pone que es de disney y tal pero yo la compré en tienda así tal cual vino estaba sin cajas y nada vale está muy barata vale pero me gustan mucho los detalles igual a la gente que le gusta repintar pues igual podéis mejorar lo que son las las expresiones ya sabéis las sombras las uñas quizás no pero me pareció que para lo baratita que estaba que me costó entre creo que entre 5 y 10 euros vale o sea 6 7 8 no sea una cosa así vale la compré hace mucho tiempo pero la compré así entonces quería mostraros la porque porque la tengo hace tiempo en el escritorio y que y pues quería mostraros si queréis adquirirla entonces cómo encontrarla pues quizá hay alguna página web en la que tú pongas yo que sé figura yoda con ropa de tela y así vale no sé si es original o no la verdad no tengo ni idea pero bueno y tiene su copyright de disney que bueno ya sabéis que muchas muchas veces en las réplicas también se puede imitar eso vale así que no hay bueno buscarla pero os quería mostrar más o menos los detalles bueno en cuanto a la tela pues eso podemos si la levantamos igual tenemos el yoda pero con una túnica marrón de plástico su ropa de plástico de marrón luego mira os voy a mostrar más detalles el cuello la cara a mí me gustó porque la cara estaba hecha muy estaba muy bien la verdad está muy bien quizá a la gente que se le se le dé muy bien lo de los repintar pues lo puede mejorar muchísimo porque yo he visto algunos vídeos en el que repinta las figuras y la dejan pero vamos increíble así que bueno también os comento que la articulación está en la cabeza las articulaciones están en la cabeza el brazo vale en las manos no en las manos no hay articulación el bastón se puede quitar se puede remover y la otra articulación es en en el tronco vale la mitad del cuerpo que es aquí vale entonces la podéis poner más o menos agachada así como que como que como que está más encorvada o o más recta vale ya a vuestro gusto y pues sería todo chicos nada quería mostraros la figura con detalle para pues eso sí para que vosotros decíais la si la veis por ahí pues os la queréis si os la queréis comprar entonces el tamaño pues eso es del tamaño de una mano vale no es muy grande y es muy bonita para ponerla en tu escritorio en tu vitrina o en donde quieras es muy bonita así que nada más chicos dale like comenta si te apetece y nos vemos en un próximo vídeo como siempre chao